Somos mujeres migrantes que alzamos la voz en esas reuniones de tardes de café. Precisamente en este espacio vi que yo reconocí que estaba viviendo un ciclo de violencia y no sabía que estaba, ¿verdad? No, yo hoy me siento una mujer empoderada, una mujer libre. Tomar café juntas es la excusa, pero en cada reunión, estas mujeres costarricenses y nicas de las comunidades fronterizas de Upala, en Costa Rica, reciben información y fortalecen una red de apoyo y herramientas para resistir ante la violencia de género. En la comunidad de La Victoria, desde hace 15 años, unas 12 mujeres se reúnen dos veces al mes para compartir sus experiencias y encontrar un momento para sí mismas. Y empezamos, ¿verdad?, en la comunidad a llamar mujeres para que se acercaran. Era muy difícil porque los maridos no les daban permiso y las mujeres también lo ocupaban, necesitaban ese espacio. Durante todo el tiempo que ha estado tardes de café no ha sido aceptado por toda la gente de la comunidad porque hay gente que nos mira como las viejas vagas esas, que no tienen qué hacer. Tenemos dos integrantes que han vivido la violencia y ellas al venir a este espacio, pues ellas sienten como que han logrado más seguridad, más seguridad al enfrentar ese marido que las quiere vivir solo agrediendo, golpeando. En 2023, el 9-11 recibió más de 112 mil llamadas de denuncias de violencia doméstica en Costa Rica, incluyendo unas 900 desde Upala. Las casi 700 llamadas registradas en ese cantón en el primer semestre de 2024 indican que el año cerrará, si sigue esta tendencia, con casi el doble de denuncias del año 2023. Las tardes de café son acompañadas por especialistas del Centro de Derechos Sociales del Inmigrante Senderos, quienes han capacitado a unas 100 mujeres sobrevivientes de violencia machista como promotoras comunitarias para que acompañen a otras mujeres. Entonces, las tardes de café eran la oportunidad para que las mujeres salieran de sus casas y eso es como lo más importante, porque el hecho de solo salir de otra casa, hablar con otra mujer y reunirme en grupo, de por sí ya es un paso importante en el proceso de empoderamiento. Laura solicitó que protejamos su identidad por razones de seguridad. Ella participaba en tardes de café antes de convertirse en promotora comunitaria. Ahí identificó que estaba viviendo violencia por parte de su expareja y terminó esa relación hace ocho años. Me costó reconocerlo y cuando ya lo hice, yo dije, ¿por qué no poder ayudar a otras mujeres? Nosotras como promotoras somos muy vulneradas, ¿verdad? Al trabajar el tema de prevención a la violencia, ¿verdad? Nosotras también somos agredidas, no solamente por el agresor, sino también por la comunidad. Laura comenzó a organizar tardes de café en La Victoria y convenció a María para que asistiera a estas reuniones. Yo salí de Nicaragua, ¿verdad? Hubiendo de toda la violencia que recibía de su pareja. Doña María, era un proceso bien fuerte, ¿verdad? Porque yo ya lo había pasado, yo me veía reflejada en mi vida. Yo decía, esas son locuras de las mujeres, esas no tienen oficios que hacer en la casa, decía yo. Porque yo decía, va y voy a hablar algo y después todo el mundo lo va a saber. Entonces uno va con ese temor. Son unos espacios muy seguros, bonitos, porque le enseñan a uno sus derechos como mujer. Yo soy una sobreviviente de violencia. La información del proceso que yo recibí en Fundación Sendero me hizo como reflexionar. Y eso me inspiró a mí a ayudar, a auxiliar a mujeres que han pasado, que pasan, que son sobrevivientes de violencia. Nos hemos formado para atender situaciones de violencia, en prevenir situaciones de violencia en las comunidades. Telma es otra nicaragüense que lidera tardes de café en la comunidad de El Socorro. En su casa tiene un taller donde las mujeres comparten acerca de las dificultades que viven por ser mujeres, a la vez que elaboran manualidades. Con esto ellas se ayudan a tener un poquito de ingreso económico a su hogar y también aprenden, desarrollan más habilidades. Porque son madres solteras, son madres migrantes y madres nacionales que vienen con sus hijos buscando ese apoyo. Virginia, nieta de migrantes nicaragüenses, es integrante de tardes de café en esa comunidad. Y gracias a este espacio decidió ser la primera de su familia en ir a la universidad. Yo tengo una relación de 10 años, pero la pareja mía, él es de Nicaragua. Entonces tenía como esta crianza de machismo y él no miraba correcto de que una mujer estudiara. Entonces es como que se oponía un poco, no tampoco muy violento, pero sí. Pero sin embargo conversamos y llegamos a que era mi derecho seguirlo y seguir estudiando. Hasta la vez estoy con él, pero él ya es una persona diferente, ha cambiado su mentalidad totalmente y creo que también viene eso de una parte buena de lo que es tardes de café. Alrededor de 250 mujeres forman parte de las tardes de café en Costa Rica. Solo en Upala se extiende en 15 comunidades donde participan unas 160 mujeres. Unas 100 mujeres más se han unido a esta dinámica en los chiles, Alajuela y en varios barrios de la capital San José. Entonces lo que queremos en esta comunidad es que todas las mujeres no permitan ningún tipo de violencia. Ahora mis hijos dicen que se sienten muy orgullosos de mí, que soy un ejemplo para ellas. Yo me siento como aquel pajarito que estaba en aquellas aulas encerradito y que ahora no, que ahora ese pájaro tiene la aula abierta y sale. ¡Gracias! ¡Gracias!